La ganadería se hace ganadería extensiva, es decir, se ponen los animales en el campo. Ahora se está usando un poco el alambrado eléctrico para delimitar algunas zonas, para hacer un manejo un poco más específico de acuerdo a las plantas que existen en la isla, el tipo de flora que hay para hacer un mejor aprovechamiento. Y en general siempre fue veranada, que se le llama, que es decir que en la primavera entra la hacienda y engorda hasta marzo o abril. Después ya como se empezó a correr la frontera agrícola y en los campos en tierras firmes se empezaron a ocupar con agricultura permanente, entonces como que pasó a ser, digamos, el humedal un reservorio del tema de la ganadería nuestra, llegamos a tener en el Dente Antrerriano el 25% del stock ganadero de la provincia, lo cual te marca que es un lugar clave, digamos, para esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!